Los transportistas de los camiones urbanos consideran que la Subsecretaría de Movilidad necesita crear un estudio de fondo y no estar experimentando en nuevas rutas en colonias que no dan resultados. Por ejemplo, explicó que las rutas 30 y 31 no daban para la gasolina de los camiones. Por otra parte, exigen que ruta que se establezca, ruta que pueda transitar adecuadamente en la infraestructura urbana ante la problemática de baches, malas condiciones de empedrados y falta de señalética moderna. Carla Solorio, Meganoticias.